Fueron presentados nuevos diseños para la remodelación de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado. La directora técnica de Cultura, Ana Milena Olaya Cuero, Gabriel Linares, representante del Ministerio de Cultura del Área de Infraestructura, miembros de la Mesa de Cultura del Comité del Paro Cívico, supervisores y voceros, se dieron cita en las instalaciones de la Casa de la Cultura para socializar la nueva propuesta de remodelación de la Casa de la Cultura Margarita Hurtado ante el delegado del Ministerio de Cultura. Jefferson Orovia Lomía, supervisor delegado de la Alcaldía Distrital, dijo que la necesidad de presentar una nueva propuesta fue por el llamado de la comunidad que quería sentirse representada en esta obra. Pensada para la comunidad no estaba, básicamente, y por eso surge la nueva propuesta, porque básicamente la que se hace es por el llamado de la comunidad que querían sentirse representados por esta obra, ya que por eso es la Casa de la Cultura. Entonces, la Alcaldía Distrital de Buenaventura, el Comité del Paro y la Sociedad Colombiana de Arquitectos están trabajando mancomunadamente y aunando esfuerzos para que esta propuesta pueda ser elevada hasta el Ministerio y se pueda dar la viabilidad inicial para poder tener en cuenta esta propuesta. La presentación de la propuesta estuvo a cargo de miembros de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Sede Buenaventura, en la cual expusieron la importancia de un nuevo planteamiento para la sede en la cual convergerán los exponentes de las diferentes manifestaciones culturales del distrito, ya que esta nueva propuesta está ideada por bonaverenses y está pensada en las necesidades y características demográficas de la ciudad. Nosotros, como Sociedad Colombiana de Arquitectos, estamos haciendo una propuesta de transformación, de tratar de que la comunidad tenga cosas muchísimo mejores y que podamos proyectar inclusive hasta la nación. Nos damos cuenta de que si nosotros salimos, nos vamos para Cali, para Medellín, para Bogotá, nos estamos encontrando con obras arquitectónicas de muy buena calidad y que eso es lo que nos merecemos nosotros. El compromiso establecido en la reunión fue que el delegado del Ministerio de Cultura, Gabriel Linares, junto a algunos representantes de la Administración Distrital y el Comité del Paro Cívico, socializarán ante la Ministra de Cultura en Bogotá esta propuesta que busca ser un referente arquitectónico en el Pacífico colombiano. Acordó la reunión hoy donde vino el representante del área de infraestructura con la interventoría y la firma constructora y se han llegado a unos acuerdos donde se va a socializar esta propuesta en Bogotá. Vamos a viajar a Bogotá a hablar directamente con la Ministra, la parte jurídica y la gente de fomento de infraestructura para que se concrete esta propuesta.